Hoy justamente es un día especial, diferente, con gran emoción, porque se está dando justamente comienzo a esa reprogramación de clases presenciales de asignatura de las diferentes carreras que dicta la facultad que tenían pendientes de realización actividades presenciales, que era imposible imaginar su dictado de manera virtual, con lo cual representa un gran avance poder en esta instancia, en esta etapa, de este comienzo 2021, poder realizarlas de manera segura, de manera gradual, para poder cerrar justamente el cursado de esas asignaturas correspondientes al ciclo lectivo 2020. Como lo habíamos establecido de alguna manera en el proyecto de protocolo, que se aprobó incluso el día 15 de diciembre por parte del Consejo Superior y que habíamos enviado como proyecto al COE central el 2 de diciembre, establecía estas actividades presenciales en circunstancias que sean debidamente justificadas. De alguna manera este tema se había planificado desde fin del año pasado, de hecho la aprobación de la resolución apuntaba a eso, a dar las condiciones. Bueno, se nos demoró un poco tener la notificación de la aprobación por parte del COE, si bien extraoficialmente teníamos una información de que estaba aprobado. Y bueno, a partir del lunes de haber conseguido esa notificación, fue que comenzamos en primer lugar a oficializar de alguna manera la resolución o aquello que fue como un proyecto, así que hoy tenemos en vigencia la resolución para enmarcar esas actividades que se consideren esenciales para completar fundamentalmente la actividad que, vuelvo a repetir, o son actividades prácticas o apuntan a aquellas actividades de evaluación que requieren presencialidad o que sean debidamente fundadas que requieren la presencialidad. En general son grupos muy reducidos, dependiendo del aforo de las aulas, han empezado gradualmente, hoy comenzaron algunos grupos de las carreras de técnico en laboratorio, microbiología, el profesorado y la licenciatura en ciencias biológicas. Y a medida que vayan, pasan transcurriendo los días y las semanas, se van a ir incorporando las demás carreras. Entonces, comenzamos las actividades del día de hoy, se van a extender hasta el 26 de marzo. Son en total siete semanas en las cuales los estudiantes van a recuperar esas actividades que quedaron pendientes del año pasado. La presencialidad no es una presencialidad completa, no es una presencialidad como imaginamos previo a la situación de la pandemia, del inicio de la pandemia, todo lo contrario, es una situación acotada. En el marco, justamente, de los protocolos que están establecidos, también aprobados, con sus procedimientos, convalidados por las paritarias locales también, tanto docente como no docente. Así que, bueno, todo este trabajo fue parte de lo que se hizo fuertemente en los últimos meses del año pasado, y poder tener el protocolo aprobado para la asistencia de personal docente y no docente. Y después, como tenemos ahora la posibilidad de actividad académica con la presencia de estudiantes, creo que en el marco de los protocolos nos van a permitir adecuar cada una de las actividades e ir completando estos procesos que se estaban adeudando. ¿Cuáles son los protocolos de prevención, de seguridad, que están siguiendo los docentes y los estudiantes en este caso? En este caso, el protocolo es más o menos el mismo que ya se había aprobado para los trabajadores docentes y no docentes. Como verán, en cada una de las aulas hay alcohol sanitizante, están las bandejas sanitizantes, las servilletas, aerosoles, también con desinfectantes para todo el instrumental óptico, y, obviamente, el distanciamiento de los estudiantes y la capacidad que tienen las aulas, que se han reducido. Y, digamos, fíjate que tampoco hay... Los estudiantes pueden circular libremente, digamos, por las aulas. El grupo de estudiantes viene a hacer esa actividad académica y luego se debe retirar del campus. Bueno, estamos retomando actividades prácticas de laboratorio que habían quedado pendientes del año pasado. No estamos realizando en su totalidad todas estas actividades prácticas, sino que han sido seleccionadas algunas de ellas para realizar bajo los protocolos que ha establecido la facultad. Nos hemos encontrado que los chicos han venido muy entusiasmados y nosotros también muy entusiasmados e ilusionados de reencontrarnos en las aulas, de que ellos se conozcan en persona y nosotros conocerlos en persona, así que estamos muy contentos. Se han respetado los protocolos, hemos podido cumplir con los protocolos que nos han requerido. Y, bueno, estamos ilusionados de que el 2021 pueda tener estas instancias dentro de lo posible y bajo los protocolos de presencialidad, porque, sin lugar a dudas, el contacto con los alumnos y entre los alumnos hace mucho más rico el proceso de enseñanza y aprendizaje. El año pasado vine a rendir el cursillo de ingreso, me fue bastante bien hasta que, bueno, pasó todo esto. Así que un día antes de que cerraran todo, pude irme a San Luis y, bueno, tener todo virtual. Así, obviamente no es lo mismo, pero la llevé bastante bien. Con el tema del alquiler y eso, bueno, lo tuve que seguir pagando para poder estar hoy acá. No dejé de pagar el departamento. ¿Qué representa para vos hoy esta posibilidad presencial? No, la verdad que muy lindo. Me encanta porque en la virtualidad no era lo mismo. Había muchos problemas de conectividad y demás cosas. Así que todo bien ahora. ¿Qué valoración te merece la protección, el protocolo de seguridad que se está implementando dentro de la universidad? No, el protocolo, todo perfecto. Está todo muy bien, nos toman los datos, la entrada, nos desinfectan, así que todo genial. Muy importante para nosotros retomar el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, que lo hemos mantenido en la virtualidad, pero como estamos en una carrera netamente experimental, lo más importante son las prácticas y poder relacionar toda esa teoría a esta práctica. Por lo tanto, la presencia de los estudiantes en el campus para nosotros es muy gratificante y es irreemplazable. Estas prácticas no se pueden reemplazar por un práctico mostrativo, con un video, sino que ellos tienen que experimentar cómo se siembra, cómo se trabaja asépticamente con un microorganismo y demás. Si bien ahora inicia a exactas, la facultad, por ejemplo, de agronomía veterinaria también ya tiene hacia adentro, acordado con los docentes y las actividades, por supuesto es todo un trabajo que hay que ir coordinándolo, si se disponen de ciertos laboratorios, bueno, hay que ordenar un cronograma de disponibilidad de esos laboratorios o de las aulas. Estamos trabajando en los protocolos también de la disponibilidad de vehículos que se requieren viajes, eso también tiene un protocolo específico. Entonces hay que terminar de trabajarlo para poder completar esa etapa. Pero ya están, digamos, en ese sentido todas las facultades que tienen ese tipo de actividad, organizándolas para dar inicio y poder completarlas en estos primeros meses. ¿Qué representa este retorno gradual a la presencialidad? Bueno, este retorno en realidad es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo de equipos docentes, de estudiantes, de no docentes, de las autoridades universitarias, que vienen poniendo todo su esfuerzo durante todo el año 2020, que se sostuvo la enseñanza de manera totalmente virtual y ahora nos brinda la excelente oportunidad de poder avanzar un poquito más y poder complementar esa enseñanza de manera presencial. Entonces yo quiero destacar realmente ese compromiso, ese esfuerzo de todos los claustros de la sociedad plena y que sin eso es imposible. No se hubiese podido hacer lo que se hizo ni poder avanzar de la manera que estamos iniciando y que pretendemos avanzar en ese sentido durante el 2021. ¡Gracias!